Estoy pasando por la triste situación, destrozado, aprendiendo mi dirección. Fue su perfume, las gotas del alcohol derramaron con euforia mi pasión. Y no te puedo evitar, cada que te veo, baby, me siento mal. Y no te puedo evitar, hoy me siento muy mal. Tanto tiempo, tan intenso nuestro amor, no sabía cómo iba a terminar. Cómo explicarte lo que no pude evitar, hoy al verte me he sentido un animal. Y no te puedo evitar, hoy me siento muy mal. No te puedo evitar. Y no, no puedo evitar, cada que te veo me siento mal, y no, no puedo evitar, oh, y me siento muy mal, no, no puedo evitar, cada que te veo chiquita me siento mal, y no, no puedo evitar, no, me siento muy mal. Y llegó el tiempo.